¡Voy a capturar juntos! ¡Voy a hacerle comer su propia cara! ¡Voy a capturar juntos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estaba en ese edificio! ¡No te queda mucho en este mundo! Voy a bajar ahí. Oído. Llegaremos desde el agua. ¡Ha entrado en este edificio! Resolved este puto problema. No se vea el coste, pero estaré listo cuando vuelva. ¡Esto no pinta bien! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he pedido, Oler? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se va a saber ahí si cuesta, pero... ¿Qué le venía a llegar? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Qué cojones pasa? Gracias. 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 Gracias.